Iniciamos esta gran tremenda presentación para todos y cada uno de ustedes ¡Y empezaron los castillos! ¡Todo el mundo! ¡Vamos a bailar y a gozar con los hermanos Sánchez! ¡Vamos a tocar el frío! ¡Ahora sí todo el mundo! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Todo el mundo a zapatear! ¡Y toda la gente de Jlapa! ¿Dónde está la gente de Superchenar? ¡A ver! ¿Dónde está la gente de Carnavalera? ¿Dónde está la gente de Iniciar y de los hermanos Sánchez? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Toma, que toma, que toma, que toma! ¡Que dale, que dale, que dale, que dale! ¡Así se jona! ¡Así se jona! ¡Arriba, Jlapa! De nuevo ha llegado el día, de nuevo ha llegado el día de esta fiesta sin igual, de esta fiesta sin igual ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Salgan todos mis amigos, salgan todos mis amigos a bailar mi carnaval, a bailar mi carnaval! ¡Salgan todos mis amigos, salgan todos mis amigos a bailar mi carnaval, a bailar mi carnaval, a bailar mi carnaval, a bailar mi carnaval! ¡Si tu marido es celoso, si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueso, dale un pedazo de hueso ¡Mientras que vaya cascando! ¡Mientras que vaya cascando! ¡Vamos solita conmigo! ¡Vamos solita conmigo!